Música Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae desfazos Cuando silencio puedo ir en mi interior Esas palabras que me dicen solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae desfazos Cuando silencio puedo ir en mi interior Esas palabras que me dicen solo tú Solo tú Eres el brillo de la agua que pisa mi fe El que me desfazos al invierno salvo otra vez El que me llena me da plenitud Me da besado y me cura la luz El camino a seguir Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae desfazos El 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 camino a seguir, el que quiero vivir toda vez, solo tú.